Las acciones de Kevin Owens y Samy Sain tuvieron sus consecuencias. Ambos luchadores fueron despedidos de SmackDown por Daniel Berjan. La brutal golpiza que le propinaron la semana pasada al comisionado de la marca azul, Sanen Maun, hizo que el actual gerente general tomara esta difícil decisión. Una vez que Daniel Berjan llamó a Wens y Sain al ring, les reclamó por lo hecho Sanen y, aunque ambos admitieron que se habían excedido, su suerte ya estaba echada. «Siento hacer esto, pero están despedidos», dijo el gerente de UE. El que perdió los papeles primero fue Coy atacó directamente a Berjan, quien intentó defenderse como en sus mejores tiempos pero lo superaron en número y terminaron castigándolo. Al final tuvo que salir en camilla. Ahora sin trabajo y con los dos funcionarios de SmackDown en contra, el futuro de Kevin Owens y Samy Sain es incierto.